Con Quiro y Pandereta Con Quiro y Pandereta Vamos a empezar Con Quiro y Pandereta También vamos a grabar Se acercan ya Las navidades Ya están aquí Felicidades Deben mi ron Traigan pasteles Que hayan hecho Ninjas mujeres Con Quiro y Pandereta Vamos a empezar Con Quiro y Pandereta También vamos a grabar Con Quiro y Pandereta Vamos a empezar Con Quiro y Pandereta También vamos a grabar Quiero empezar En Nochebuena A disfrutar Mi rica cena Con Quiro y Pandereta Celebraré El Año Nuevo Y seguiré Hasta el 6 de enero Con Quiro y Pandereta También vamos a grabar También vamos a grabar Para celebrar la cena Con Quiro y Pandereta Con Quiro y Pandereta Con Quiro y Pandereta Bueno para esta fiesta Yo quiero invitar A Roberto Solena El Pinto Santa Rosa Víctor Manuel Ismael Miranda En fin A todos los salseros del mundo Vaya Con Quiro del Grupo Mucho de choco Más vocês Gracias por ver el video.